A ver, yo tengo un multiple choice bomba, yo te doy tres opciones y vos me respondes la respuesta con tu sinceridad Te invitan a una fiesta muy elegante y te ofrecen que te acompañe un amigo, un acompañante que esté con vos durante la noche, un hombre elegante ¿Puedo ir yo? No señor, un hombre joven Elegante, un hombre joven Elegante Las opciones son, te acompaña a la fiesta Matías Ale, te acompaña a Juan Martín del Potro O te acompaña a Chano Juan Martín del Potro ¿Vos sabés que yo sabía que iba a trabajar aquí? Es mi amigo Buena, paré de escaparte de acá No, es mi amigo No, no, por eso Si va con Chano maneja a vos Sí, que vaya en el remín Que vaya en el remín Claro Aparece un genio de la lámpara Sí El genio de la lámpara de Aladino Sí Te da a elegir, frotar a lámpara, te da a elegir un fin de semana romántico con un sex symbol mundial, internacional Bueno, qué bueno No me pongas a mí, este piro ¿Dicaprio? Sí ¿George Clooney? ¿O Brad Pitt, recién separado? Brad Pitt ¡Ah, sí, sí! ¿Brad Pitt? ¿Cómo no? No, Clooney no me gusta ¿En serio? Te juro, no me gusta ¿Qué? 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 ¡Calla! ¿Qué decís? El barco se está hundiendo? Sí Vos tenés un salvavidas para uno de los tres Sí Uno se tiene que ahogar, lamentablemente, se las tiene que arreglar para nadar hasta la orilla y te quedás con uno Bueno, los tres son Darín Opa El Corcho y Roviralta Roviralta que se ahogue, no me importa ¡No! Eso no querés a Rovirola vos, ¿eh? No No, Rovirola ¿Por qué? ¿Qué pasa con Rovirola? Muy bien, querido Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo le digo una cosa que... La última, la última, la última ¿Con cuál de estas tres mujeres... ¿Con cuál de estas tres mujeres... No te gustaría... ¿No te gustaría quedarte encerrada en un ascensor? ¿Con cuál de estas tres mujeres no te gustaría quedarte encerrada en un ascensor? Quedate conmigo, Susana, en serio Silencio, señor Silencio, señor Silencio, señor Estamos antes Anciano Silencio, anciano Silencio, anciano Sí, listo, listo ¿Con cuál de estas tres mujeres no te gustaría quedarte encerrada en un ascensor? ¿Con Wanda Nara? ¿Con Karina Jelinek? o con Cristina Kirchner? Con Cristina Kirchner. No te gusta, ¿no es? No le gusta ni eso. No me gustaría. No, no. Me encanta Guandanaro, me encanta Karina. Susana, gracias. No, de verdad.